Hola, hola, Carlita, ahí me contaron de... Lo sentimos mucho ahí. Gracias, gracias, gracias. Pues Carlita, aquí está. Hasta ahora ha venido ella, porque es mi abuela, el martes la fuimos a enterrar. Carlita no ha venido estos días. Ella ha estado allá con ella. Hubo dos velas, la enterramos a donde ella nació, a donde ella se crió, pues, a la zona de Mazahua. Allá quizás quedaría, ya no sé yo. Y lamentablemente me duele que la gente esté diciendo que yo he venido estos días a bailar y yo no he venido a bailar. Yo he estado de luto, yo no puedo bailar ahorita, voy a esperar un mes, Carlita ahorita se va a retirar. Va a tener que esperar un mes, porque ahí le vamos a avisar cuando vamos a volver otra vez. Yo también, porque como él ha estado subiendo videos suyos, pero ya él te pensará que ha venido, pero así a mí me gusta que no le... Pueden conjuntir con la otra Carla, pero se conoce la Carla yo y la Carla aquella, porque ella es más tequita y yo soy mi abuelita. Pero por eso le digo, me duele que la gente se haya creído que yo he venido. Yo no juego con las cosas esas. Yo, que mala, hasta tengo pruebas, a Celito le enviamos fotos, le enviamos fotos del entierro de ella, tengo videos de ella, todo. Yo tengo pruebas como decirle como que ella estaba. Pero aquí va a estar Carlita y por la vez no va a venir. Hoy ha venido porque Celina le dijo que tenía un apoyo que me habían mandado ahí, porque gracias a Dios yo me lo dio ella, pero Carlita ya estaba ahí. Besos a todos.